La veterana bolichera Aumí Guerra proclamó que está comprometida con representar a la república dominicana hasta que no pueda más. Al arribar la noche de este martes al país, luego de su participación en los juegos bolivarianos Valledupar, Guerra manifestó que planea continuar jugando con la selección dominicana de cara a sus otros compromisos del ciclo olímpico. Guerra, quien ganó dos medallas en los Juegos Bolivarianos Valledupar-Colombia, ha retornado al seleccionado nacional luego de dos años y siete meses de haberse retirado. Bueno, después de dos años de retiro fue realmente muy interesante y estaba muy entusiasmada de volver a la competencia, especialmente compartir escenario con estas grandes compañeras que se prepararon al 100%. Tuvimos el apoyo del Ministerio de Deportes que nos permitió traer a nuestro entrenador Craig Woodhouse de vuelta para una preparación intensa, porque como te digo yo empecé a volver de vuelta a principio de año y se logró la medalla individual y lo más importante también se logró la medalla del equipo, que para nosotros es un gran hito que demuestra que sí hay potencial y que tenemos que seguir trabajando. Bueno, es cierto que no se le da la valoración a los bolivarianos porque somos invitados, pero sí es un evento que tiene ese espíritu olímpico y en el caso del boliche nosotros nos enfrentamos con jugadoras mundialistas porque Colombia es campeón mundial, Guatemala también es campeón mundial y Venezuela. O sea, nosotros tenemos los países fuertes, están en los Juegos Bolivarianos y para el boliche fue un gran evento para foguearnos de manera muy intensa. Yo pienso que la Federación de Boliche Dominicana está en un proceso de cambio, nosotros estamos muy preocupados por la nueva camada, por lo que nos trae el futuro. Retornó el entrenador Craig Woodhouse que para mí es parte vital de mi fórmula ganadora y en ese sentido yo sentía que quería formar parte y en especial para compartir con las compañeras un triunfo más para el país. Para todas nosotras tenemos el Campeonato Panamericano de Mujeres que se celebra en octubre y la idea es seguirnos preparando y tomar ese evento como fogueo y posible clasificación para nuestra posible clasificación el año que viene a los Juegos Panamericanos. Estamos trabajando duro en que eso suceda, yo realmente quiero formar parte y estoy muy preocupada por lo que es el futuro de nuestro deporte. Yo ya me veo en una etapa más entrenadora y así, pero yo competiré hasta que las piernas aguanten jefe. De verdad que es súper emocionante, para mí es un honor como siempre tener la camiseta de la República Dominicana y formar parte de este tindón y en particular con este equipo de verdad que la pasamos súper bien, como dice Aumi, un reto porque estábamos compitiendo con equipos mundialistas, pero pues tratamos de dar lo mejor posible y eso es lo único que podemos hacer, dar lo mejor posible en las canchas y desde antes de llegar al evento con toda la práctica que hicimos e inclusive de diferentes tipos a nivel psicológico, de programas de team bonding, de equipo, de reforzamiento del equipo, o sea que entiendo que vamos en muy buen camino y la verdad que es un honor y muy complacidas por tener esta medalla. Sí, como siempre pues uno quisiera más y lo importante es salir del evento no solo satisfecho con los resultados, pero con cosas que aprender, con aprendizajes, con cosas que aprendimos durante el evento y temas que sabemos que tenemos que trabajar para seguir mejorando. Bueno, realmente esta es una de mis pocas ocasiones que he estado representando a República Dominicana en la selección adulta, yo usualmente participo de la selección juvenil y para mí es un gran honor que en este evento, que es uno de los pocos que he estado con la selección adulta, que hayamos podido lograr obtener la medalla, o sea, para mí eso demuestra que si se pone el esfuerzo y se trabaja, o sea, podemos llegar mucho más lejos. Un mensaje para la República Dominicana es que siempre, siempre se puede, si se hace el esfuerzo, si está la disciplina, siempre se puede, practiquen mucho deporte porque el deporte es muy importante para la vida y aparte ir a este tipo de evento da una satisfacción que nada más en el mundo se la va a dar.